Hola a todos, a continuación un vídeo muy interesante de los compañeros de Copscape haciendo una asistencia sanitaria a un herido, ya sea en ambiente táctico o no, que tuvo lugar en Sikur, en el stand de Adaro. Agradecer a tanto a los compañeros de Copscape como a Adaro la atención que me ofrecieron y si tú no entrenas así, si tú no tienes estos conocimientos que vas a ver a continuación, deberías preguntarte por qué y buscar a gente tan profesional y tan eficiente como los compañeros de Copscape. Aquí os dejo el vídeo. Charco de sangre, ropa empamada, empezamos y a partir de aquí empieza. Un charco de sangre en la subienda derecha, presenta los dos indicadores, iba directamente a usar el torniquete, el herido, y prepara el torniquete para una educación de extremidad. Como dicen las directrices, se coloca el torniquete alto y apretado. Cuando ya habéis colocado el torniquete y comprobado que Médica debería más en extremidad, se dirige para estar en segunda cobertura. Vale, perimétrica, ¿me da el torniquete? Perimétrica, dime tu DNI. Jaqueline, dime tu DNI. No contesta. O no contesta, lo desarma y retira la comunicación. Como sigue sacando la bomba, apretándolo más, se nota un segundo torniquete. Según Dilegis, que dice que hay colocando alto y apretado, en este caso, como la primera colocación ha sido perfecta, se trae colocando por debajo, lado por lado. ¿Está respirando? Respira. Como pueden comprobar, la calma de su apariencia se puede poner que una persona esté consciente sin causar mayor problema. Una vez terminadizada la vía aérea, el antizado, el antizado, el antizado, la prueba del torso, buscando heridas respirando. En este caso, un traumatismo penetrante producido por un arma, un arma de fuego. Se encuentra la herida y se prepara su parte. Tienen partes comerciales. Está tirado. Axila, ¿hay herida respirante? Limpio Axila, limpio Trapecio, herida respirante Limpio Trapecio Limpio Descarto la fractura de pelvis porque le han disparado Barrito manual Hay sangre en mi mano Hay sangre Hay sangre Utiliza un vendaje compresivo En este caso Un vendaje ira Es el momento de colocar la hora del torriquete Y no antes Ahora sabemos que el torriquete funciona correctamente Después de concluar que la vida lo saca De que el pulso distancia ha emitido Valoración del shock Jager, dime tu DNI ¿Puedes? No contestas ¿Puedes? Pulso radial presente Vale, así todo está el shock Porque solo tiene uno ¿Sigue respirando bien? Puedes respirar peor Jager, tira al aire ¿Puedes? No contestas Puedes respirar peor En la temperatura corporal Puedes desputicar o comprometer la coja Puedes respirar peor Puedes respirar peor Puedes respirar peor A mi compañero le han disparado Tiene una hemorragia masiva en la pierna derecha Una de la respirante en el pecho Y otra en la espalda Además tiene una hemorragia masiva en el brazo derecho Está inconsciente en novembro No responde a nada Respira Y tiene su personalidad presente Le ha aplicado torniquete Cándula de sofaringia Le he puesto marches con las estrofaguetes Tengo que levantar una vez Le he puesto el vendaje Para la hemorragia moderada Y chaleco y manta Para el pertenimiento de las estrofaguetes Hasta aquí